Personal de mediación del Poder Judicial y litigantes actualizan en el tema de la mediación en el curso, actualización y perfeccionamiento de técnicas y herramientas especializadas para la mediación que inició en el Centro de Justicia Oral de Mérida. Este curso, impulsado por el Consejo de la Judicatura, estará impartido por la maestra Berta Mari Rodríguez Villa, especializada en terapias breves por el Instituto Mexicano de Terapias Breves y Docente y capacitadora en la solución alternativa de conflictos, principalmente la mediación. Durante esta semana, 30 personas inscritas recibirán la actualización en esta materia en un horario de 16 a 20 horas y finalizará el domingo 20 de agosto de 9 a 13 horas. Entre los temas que se impartirán estarán los perfiles del mediador, las habilidades, los elementos personales con el que deben contar, las estrategias que potencian o inhiben la mediación, la contención emocional, la confrontación, la colaboración, así como replanteamiento y la reconstrucción del mediador. Notivision.